No es cierto, nuestro proyecto realmente nace con la exposición de 2018. Es el término verapaseando, que es la unión de dos conceptos, paseo por la verapaz. La página verapaseando es una importante fuente para historiadores. Es un pueblo crisol, donde alemanes, franceses, belgas vinieron a trabajar. El trabajo de verapaseando es muy importante porque nos está explicando de dónde venimos. Gracias por ver el video.